¡Uh! Ya llego para quedarse, nadie lo puede parar, que se pide que hacer la ciudad. El mando de la madureña, el gobierno que desmata, y que todos nuestros esfuerzos nos concluyamos, nos esperamos. No debemos aceptar que gobierne nuevamente, el partido es cuadro de lo que se caiga, en la gente, ya llego para quedarse, nadie lo puede parar, que se pide que hacer la ciudad. Ya llego para quedarse, nadie lo puede parar, que se pide que hacer la ciudad. ¡Llevarte! ¡Llevarte! Con su frente vamos todos pa' delante Llegué un golpe, llegando luego gobernante Los bandidos, los bandidos, los bandidos, los bandidos Los bandidos, los bandidos, los bandidos Los bandidos, los bandidos, los bandidos Y vomita toda la pata Ya llegó el parabuto Martí Ya llegó para quedarse Nadie lo puede parar Que se pide que se oran Ya llegó el parabuto Martí Ya llegó para quedarse Nadie lo puede parar Que se pide que se oran 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 Ya llegó el parabuto Martí Ya llegó para quedarse Nadie lo puede parar Que se oran 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 Ya llegó el parabuto Martí Ya llegó el parabuto Martí Ya llegó para quedarse Nadie lo puede parar Que se oran 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 Bueno, yo por ahí lo viviendo.